La hija del boxeador mexicano Saúl Álvarez, Emily Cinnamon volvió a acaparar los reflectores al compartir con sus seguidores en redes sociales su nueva relación. Aunque la joven mantiene su vida privada lejos de las redes sociales, en esta ocasión sí decidió compartir algunas fotografías en su cuenta de Instagram con su nueva pareja. Este lunes, Emily Cinnamon compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su nueva pareja, nada menos que Jaciel Avilés, un joven cantante mexicano de música regional en la cual se limitó a escribir Te amo. Hasta el momento, se desconoce la opinión de Canelo Álvarez al respecto, pues hasta hace algunos días se creía que Emily estaba soltera. El novio de la hija del Canelo Álvarez es Jaciel Avilés, un joven cantante de música regional mexicana, con más de tres millones de oyentes en la plataforma de Spotify. Cabe mencionar que el cantante también ha compartido imágenes junto a Emily Cinnamon en sus redes sociales, haciendo pública su relación ante sus seguidores.